Hola amigos hoy ya les voy a enseñar a como descargar el HP Premium el link que pongo en la ventana lo dejare en mi descripción pegar enter esperamos un rato hasta que cargue descargamos pero como yo ya lo tengo descargado lo voy a cancelar acá es el rato cuando lo he descargado y este es cuando lo he descomprimido bueno lo instalamos siguiente pero como yo lo tengo instalado me da eso pero cuando lo salga van a dar next next si finalizar el HP justo mire acá esta el programa para hacer una suma 14 mas 15 enter y si quieres borrar pero eso después lo veremos en otros videos de estos videos gracias gracias un saludo Gracias por ver el video.